Oye, morena, ven pa' acá. Hey, morena, ese tubo que tiende me desespera cuando camina con ese cuerpo de sirena. Sus movimientos sexy me envenena y me vuelvo loco cuando baila la morena. Me encanta cómo mueve la cadera. Morena. Si la morena se camina, imaginen cómo cocina. Esto se puso caliente con toda la latina. Yo tengo lo que necesita, vitamina. Supan el volumen pa' que jodan las veces. Morena, báilame, báilame bien pegado, está buena. Que noche buena ande, ande la mar y morena. Tus brazos me envenenan, tu mirada me condena. Y me vuelvo loco cuando baila la morena. Me encanta cómo mueve la cadera. Morena. Y me vuelvo loco cuando baila la morena. Y la morena pide más. Y la morena pide más. Morena, bonita latina. Tus movimientos a mí me fascinan. Ven y pégate, contágiame con tu energía. Contigo me quedo cantando la noche y los días. Con el DJ rumbeando, hey. Y toda la soltera saltando, hey. No le den stop, solo denle play. Y cuando se acabe el party, le damos replay. Morena, esta fiesta está buena. Vamos a darle candela. Contigo yo me quedo toda la noche entera. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Y yo me vuelvo loco cuando baila la morena. Me encanta cómo mueve la cadera. Morena. Y me vuelvo loco cuando baila la morena. Ah, 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 ah. Lo metemos hasta en Pau. Electrónico, electrónico. Dímelo Gino, dímelo Dinamol. Desde la jungla, Dinamol Records.